Ayer que salí a la calle Vamos a seguir bebiendo y la voy levantando en la noche Apunte copa La voy levantando en el día Apunte copa La voy dejando borrachita Apunte copa La voy levantando en la noche Apunte copa Me invito para su casa y ahí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila pero cuando despertaba era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca en el incierto si es sabroso te lo suplico An insecto que me siga dando coma Y la voy levantando en la noche Apunte copa Y la voy levantando en el día Apunte copa La voy dejando borrachita Apunte copa Y la voy levantando en la noche Apunte copa Ay, 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 ay Y es verdad que la fui levantando Así como me dijo Cuauhtemus Y es verdad Y es verdad Sí señor, sí señor No señor, no señor Y la voy levantando en la noche Apunte copa Y la voy levantando en el día Apunte copa Y la voy dejando borrachita Apunte copa Y la voy levantando en la noche Apunte copa Y así es como voy a A levantar También a las pescadoras Allá en San Marco Apunte copa Y si no que lo digan Domingo Rene Valdemar Y todo el mundo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Más 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 Dar